¡Que viva el domingo! ¡Domingo de Discovery Kids! ¡Cinturones! ¡Día especial! ¡Será increíble! ¡Para gozar! ¡Súper! ¡Y disfrutar! ¡Magnífico! ¡De estrenos! ¡Esto será perfecto! ¡Día especiales! ¡Esto será bueno! ¡Que te harán vibrar! ¡Woohoo! ¡Aquí nos vemos! ¡El domingo a partir de las 11 de la mañana en Discovery Kids!